La inteligencia artificial ha revolucionado numerosos campos y el diseño no es una excepción. Su capacidad para generar ideas innovadoras la hace altamente atractiva para el desarrollo de material creativo. Sin embargo, también podría perjudicar la identidad de las comunidades. La inteligencia artificial visual es una revolución total para el mundo de las disciplinas creativas, pero ofrece bastantes sesgos culturales, visuales, por supuesto, estéticos, de género, de raza, con los cuales vamos a tener que aprender a trabajar. Cuando uno le da rienda suelta a la inteligencia artificial, produce lo que ella quiere de alguna manera. Toma muchas decisiones y esas decisiones no siempre son acertadas para contextos locales. Entonces, precisamente, el cómo trabajar con estos sesgos culturales y visuales es parte de mi presentación de hoy. Cuando uno trabaja con estilos de arte, los artistas vivos no están para nada contentos y la solución, al parecer, está siendo que los artistas vivos pueden pedir a la gente a la que crea la inteligencia artificial que eliminen sus registros del entrenamiento visual de la máquina. Entonces, por ende, de alguna manera, cuidan su trabajo. El mundo entero se revolucionó con la llegada de la inteligencia artificial y sus usos ilimitados. A través de páginas especializadas o incluso aplicaciones cargadas en el celular, cualquier usuario puede crear textos, videos e imágenes basados en esta forma avanzada de pensar. Mi área de trabajo es en diseño. Soy diseñador y trabajo mucho en cuestiones de pensamiento sistémico y sustentabilidad, tratando de ver de un punto de vista muy genérico o general, más bien, cómo la sustentabilidad aplica en muchas áreas. Y me invitaron acá para ver un poco la perspectiva de cómo la inteligencia artificial puede ayudar o cuáles son las cosas que tenemos que poner atención en cuanto al futuro. Y, bueno, yo no soy experto en la inteligencia artificial, no es mi área de trabajo, pero he estado leyendo mucho, he estado tratando de informarme lo más posible en los últimos meses. Y, bueno, tengo una presentación que es más bien como una reflexión personal que trataré de presentar a la audiencia y a ver si al final podemos tener un poco un diálogo, porque hay muchas preguntas, hay muchas dudas exactamente de cuáles son los pasos que tenemos que seguir adelante. La inteligencia artificial, sin duda, está aquí para quedarse, pero tenemos que entender muy bien qué es, cómo funciona, el detalle de qué es y cómo funciona, quién la está promoviendo, con qué intereses y cómo nos pueden afectar a esos intereses y qué cosas podríamos hacer nosotros. Los más reacios están temerosos frente al impacto negativo que puede tener este tipo de tecnologías en la vida de las personas, aunque ante los ojos de los visionarios, la inteligencia artificial es la puerta de entrada a una infinidad de creaciones. Este es el primer seminario que organizamos como escuela de diseño propio de la escuela. Tratamos de ser precursores en abordar el tema de la inteligencia artificial en combinación con el diseño. Para nosotros es súper relevante que los estudiantes se vayan actualizando en los temas y vayan tomando temas de desarrollo y de vanguardia, porque es a lo que se van a ver enfrentados en el futuro. El futuro va a estar, para bien o para mal, muy influenciado por el uso de estas tecnologías, sobre todo en nuestras disciplinas, y tener a los referentes mundiales que hoy pudimos invitar en esta charla, que son Pedro Agnikolich desde Detroit, Víctor Martínez desde Canadá y Lev Manovich desde París, y nuestro representante de la casa, Raimundo Hamilton, compartiendo ideas, conocimiento, y cuáles son los límites, las fronteras de cómo la inteligencia artificial se está vinculando con el diseño y con la labor de los diseñadores, y sobre todo en las áreas de la creatividad. Desde distintas perspectivas coinciden en que la inteligencia artificial llegó para quedarse. Ante esto, es mejor estar preparados y conocer acerca de sus usos en el día a día. Ante esto, es mejor estar preparados y sinonosa resolve dentro del darnado. Gracias a todos. ¡Cha! SubtлатRA